¿Tú crees que como ya llega el día de San Valentín, crees que los moteles estén llenos? Pues me imagino que van a estar explotando Hola mamos y papus, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy he venido a hacer unas entrevistas de acá, nuevamente a este parque Pero no estoy solo hoy, estoy con un muy amigo muy especial ¿Qué tal? Lecolitadores de Coquita TV, muy buenas tardes, buenos días por decir y bienvenido a este nuevo video Esta vez como mi compañero me invitó a hacer unas entrevistas, pues vamos a ver qué tal nos salde, ¿vale? Sí, así que acompáñennos a hacer una pequeña joda de San Valentín a la gente, vamos Buenos días señores, ¿puedes hacerle un pelotita por favor? ¿Se molesta con la pelotita? No, bueno, muchas gracias Buenos días, disculpen les molesto Disculpen les molesto, eh... No, no, no se preocupen, eso es para, para YouTube Eh, eh, ustedes ya tienen para hija para el 14 de febrero Ay, ahorita estamos estudiando, disculpen Y... Y de qué están disfrazadas del día de hoy? No, 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 estamos estudiando No, en verdad eso sí es prohibido audacia, esto No, solo contésteme la pregunta y yo ya les... me voy Entonces, solo una recomendación para las personas que no saben como nosotros Claro, ¿ustedes piensan que el amor es una enfermedad? No, no es ninguna enfermedad ¿Se muere? Ya, vale, vale Ya, ya, ya... Ya, ya ya... ¿Recomienda a ustedes el amor para los jóvenes? Claro, el amor de la madre, de padres a hijos y de todo Justa sigo al mismo interno También Y usted tiene novio? ¿Tenía? ¿No? ¿No tiene? No Bueno, aquí estoy yo ya Ya, bueno, listo Muchas gracias, perdón si les acomodamos Buenas señor Disculpe, ¿le puede hacer unas preguntas, por favor? Es para el 14 de febrero, es para un proyecto, ¿sí? Por favor No, estoy cansada Pero es solo para hablar Una pregunta, ¿sí? Disculpe, este 14 de febrero ya cerca, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer usted? Normalmente trabajo Trabaja, ¿no pasa con su mujer o algo? Normal, en las tardes Llego a mi hogar Sí Con significado de flores O algo Que le guste a ella Muy bien ¿Una recomendación para los que están tan solos como yo? Que se busque compañía Se haga amigas Pero creo que soy guapo Para que me pare en bola No es necesario la guapura La pinta No es necesario la guapura O sea, la belleza Sino la belleza interna Ay, ay El tratar de De ganarse Esa Esa amistad Con ser usted caritativo Contarle un cacho Hacerle reír Valores internos, ¿no es cierto? Claro Hacerle reír Conversar y todo eso Y eso es lo que a las muchachas les gusta Ah, ya Muy bien Buenas amas Muchas gracias Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Disculpe, les molesto Sí Eh, disculpe Espero no incomodarles ya Eh, una pregunta ¿Ustedes van? ¿Ustedes son pareja? No No ¿No? No Eh, ¿estás en la frianza? Tampoco Bueno, ¿ustedes van a pasar los dos en el 14 de febrero o no? No sé Sí No sabemos Eh, una pregunta para ti ¿Tú crees que, eh, que era mejor enamorar a las mujeres como era antes o así con regalos y chocolates y poemas? ¿O ahora solo le dices que me gustas y ya? ¿A mí? Sí O sea, de las dos, la cosa es que se quieran, ¿no? Que haya algo Ajá Sí Y tú dime, ¿cómo te le declaraste a la chica? Con un testamento, dependiendo de que las veamos Sí, ah, no, lo normal, ¿no? Ajá Sí Bueno, muchas gracias Amigas, buenas, una preguntita, por favor, sí Solo para un proyecto Pregúntale, pregúntale Y a ver, eh, disculpa, este 14 de febrero, ¿qué vas a hacer? Para mi casa Sí, eh, ¿con nadie? Con nadie ¿Alguna recomendación para las personas solas como yo? Eh, estén felices solas porque eso es lo más chévere Ah, ¿es mejor con mamá, papá, como dice, o con enamorados? Eh, con mi mamá Ah, ¿con la familia? Ah, con la familia, con la familia Eh, eh, ¿qué soy guapo? ¿Cómo? ¿Grex soy guapo? Sí Eh, vale, eh, o sea, ¿cómo te digo? Eh, ¿es mejor enamorar con regalos, obsequios o personalmente, internamente? Internamente Vale, ¿verdad? Bueno, esas más, muchas gracias Sí, besito Hola, buenos días Disculpa, te molesto con unas preguntitas, ¿ya? Sí Nadie está arreglado No, no importa No importa Eh, disculpa, ¿con quién vas a pasar el 14 de febrero? Con mi enamorado Sí Sí Y dime, eh, ¿cómo él se te declaró a ti? Pues, fue una tarde Que era un parquecito Que, aquí en la Carolina Y, pues, se me declaró Diciéndome que fuera la noche Ah, sí Sí, dime, cuéntame algo Eh, ¿tú crees que Eh, es más Era más bonito Antes, ¿cómo les enamoraban a las mujeres Así, con flores y chocolates y poemas? No sé, así antes Pero, gracias a Dios Igual Un chico me ha salido Igual, así Como la antigua Con flores, con cartitas, todo lindo O sea, ¿te enamoraban día a día? Sí, día a día Bueno, no se pasan detalles Pero, también la... Como te entrega todo ¿Tú crees que como va Ya llega el día de San Valentín ¿Crees que los moteles estén llenos? Pues, me imagino que van a estar explotando Sí, ¿verdad? Sí, como miles de teamos falsos, ¿verdad? Y... Llevárselos a la cama, ¿oh? Para, después de estar con premio En septiembre o en noviembre, ¿verdad? Ah, sí, eso sí, fijo Eso sí, fijo Bueno, muchas gracias, ya Muchas gracias A ver, gente, les... Hola, amiga, disculpa ¿Te puedo pasar con unas preguntas, por favor? Sí, disculpa Este 14 de febrero se acercan, ¿no es cierto? ¿Tú qué vas a hacer? Nada ¿Nada? ¿No tienes pareja, algo? Sí, pero él estoy en la mañana Y yo en la tarde Ay, o sea, vas a pasar Como yo Como yo No ¿Y con nadie, con nadie, seguro? Con mis amigas, porque también es el día de la amistad Claro ¿Alguna recomendación para esas personas a solas, como yo? No, tengo No sé ¿Crees que enamoran en primera vista? No No ¿Por qué? Porque, o sea... No sé, no A una mujer se le enamora físicamente o interiormente, con regalos, o sea, cosas así O si es guapo, ¿no? O sea, no O sea, interiormente, pero con detalles, pero que no sean tan caros, sino, digamos, algo como una pequeña flor, o algo así Ay, 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 y digamos, yo quiero enamorarte, que te doy algo como un regalo grande, no, 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 ¿no aceptas? Ah, no No Si tengo novio, no te voy a aceptar, pero... Bueno, eso no va a ser, gracias Bueno, mamos y papus, ese ha sido el video del día de hoy, ya sabes que si te gustó, dale un me gusta y suscríbete al canal para más contenido así Gracias, compañero Brian, a estar este día entrevistando personas, nos respondieron de una manera peculiar, se puede decir, pero bueno, muy pronto más videos Bueno, bueno, amigos, si es que quieren ver el canal de Brian, que se llama Colita TV, les voy a dejar aquí en su cara el enlace directo para que vayan a su canal y se suscriban A seguir el video de hoy Suscríbete, comenta, comenta, dale a like, suscríbete y nos vemos en la próxima